Bueno, pues vamos a dar inicio si quieren. Te hago una breve presentación, Adán, y tú también nos puedes ir introduciendo un poco cuál es el proyecto que tienes dentro de estos semestres en la universidad. Si hay proyectos, no sé cómo se maneje el doctorado allá, pero bueno, tú ahorita nos cuentas un poco. Y bueno, bienvenidos a todos. Bueno, sí puedo nombrarlos a todos, somos 20, pero veo también a Candela, bienvenida, que nos va a presentar más adelante. Adrián, Delia, David, bienvenido, Luz, Thalía, qué bueno que estás de vuelta, Elvia, Ricardo e Israel. Bueno, bienvenidos a todos. A Fernando ya lo había saludado. Y bueno, nos va a presentar en esta ocasión Adán, que además es un trabajo, todavía recuerdo cuando estaba en la maestría, un trabajo muy interesante del que sale esta ponencia. El título de su ponencia es En los límites del limitatio, Ero y Leandro, de Fray Antonio, de Segur y Troncoso. Espero que la mayoría haya recibido el texto para tener un poco más de base en lo que nos va a presentar Adán sobre el limitatio. Y bueno, él, varios ya lo conocen, pero para quienes no lo conozcan, ha sido ayudante de profesor, también ha colaborado en varios proyectos de investigación. Y bueno, su trabajo es más orientado a la literatura medieval, pero también se acerca hacia la literatura del siglo de oro. Y por eso nos va a presentar ahora esta ponencia, que bueno, es más del ámbito nuevo hispano, pero sigue considerándose dentro del ámbito del barroco. Entonces, pues te damos la bienvenida Adán, ahora está estudiando el doctorado en la Universidad de Harvard, y bueno, un poco nos estaba comentando la experiencia a distancia. Y bueno, entonces te doy la palabra, lo que nos quieras empezar a contar sobre tus proyectos, un poco si quieres presentarte, y bueno, inicias como quieras. Bueno, pues muchas gracias Raquel, efectivamente, como tú dices, mi foco principal durante todos mis estudios ha sido la literatura medieval, la literatura medieval española, y ahora le estoy tirando un poco a la portuguesa. Pero bueno, en fin, sí ha sido mi foco, pero el siglo de oro y la literatura novohispana siempre me han atraído. Nada más que, bueno, prefiero dejárselo a los más inteligentes para que lo trabajen. Lo difícil, ¿no? No, es que yo reconozco dónde están los límites, y bueno, también, o sea, aquí está David, a quien conozco personalmente, o Fernando, tú, o sea, imposible competir contra ustedes, así que me voy a la Edad Media y ahí soy feliz. En fin. No, ya te jalamos hacia este lado, así que, por un momento al menos. Aunque sea de vez en cuando puedo pretender que sé de lo que hablo, cuando hablamos de literatura novohispana y del siglo de oro. Y bueno, como ya decías, efectivamente esto es, esta es una versión modificada del trabajo que te presenté. También la gente que asiste, si no alcanzaron a leer el texto, no es tan necesario, porque justo fue uno de los problemas que tuve cuando la doctora me estaba solicitando algo para enviarles. Entonces, vale la pena leer el poema como tal antes, o es suficiente con lo que les voy a presentar, ¿por qué? Porque lo que tengo aquí es una cosa rara en donde comparo esto, pero para entender todo de lo que voy a hablar, necesitaríamos también leer a Sor Juana, leer a Cóngora, leer a Boscana, a Herrera, a Diego Hurtado de Mendoza. Entonces, pues, servirá que hayan leído, pero no es tan necesario, ¿no? Entonces, bueno, y pues no, sin más, pediéndonos, permítame que comparta la pantalla para que empecemos con esto. Sí. Ok, aquí estamos. Díganme si veo bien, si no, si quiero agrandar un poco la imagen o está bien así. Sí, está bien. Lo único es que de repente como que te moviste y se oye un poco raro el sonido, como en caja, sí, se oyó raro. Ok, a ver. Ahí, ahí, ahí ya. No sé, es como cuando... Yo voy a intentar con audífonos, a ver si funciona mejor. Ya los tenía aquí preparados, vamos a ser preparados. Sí, pero el texto se ve bien, está un poco pequeña la letra, yo lo alcanzo a leer, pero no sé si haya alguien que quiera que le aumente a la letra. Lo que puedo hacer es también... Ahí, ahí está, perfecto. Igual te escuchamos también. Ok. ¿Ya se escucha mejor el micrófono? Sí. Ok, excelente. Bueno, pues, como ya dijeron, esta presentación es En los límites de la imitatio, Héroe y Leandro, de Fray Juan Antonio, de Segura y Troncoso. Desde aquí, ya quiero hacer una postilla a lo que voy a presentar, porque toda presentación seria debería comenzar con una discusión de lo que es la imitatio. Una discusión teórica sobre lo que es la imitatio, pero como ya les dije, yo no soy serio en estos aspectos. Además de que, bueno, aventarme diez minutos hablándoles de la imitatio tal vez haría que se aburrieran antes de que siquiera empiece a hablar del texto. Y de nuestro autor, que también es muy importante señalar que aquí yo tengo muchos problemas para definir qué es más importante, si el autor o el texto, por motivos que voy a ir explicando en la conferencia. Así que, bueno, como ya saben, aquí está el título y comienzo con un epígrafe de Sor Juana que dice O siglo desdichado y desvalido en que todo lo hayamos ya servido, pues no hay voz, equívoco en frase, que por común no pase y digan los censores, eso ya lo pensaron los mayores. Este epígrafe de Sor Juana resume mucho lo que voy a discutir en este pequeño texto y también por qué es que con este texto nos encontramos en los límites de lo que es la imitatio no hispana. Ok, comienzo. Bajo la asignatura EMS 1436, resguardado en la Biblioteca Nacional de México, se encuentra el volumen manuscrito Poemas Vario, elaborado a mediados del siglo XVIII por Fray Juan Antonio de Segura y Troncoso. Como nos recuerda Marta Lilia Tenorio, se trata de un autor olvidado por historiadores y críticos de la literatura. Escribe Tenorio, ningún historiador de la literatura mexicana menciona Segura. No existe para Francisco Pimentel ni para José María Vigil. Carlos, bueno, me salto toda la cita. También menciona que ni siquiera Plancarte menciona Segura y Troncoso. Y dice Marta Lilia Tenorio que solo dos bibliógrafos dan noticia de este autor. Aunque es cierto que toda la lista que ha mencionado Marta Lilia Tenorio no menciona Segura y Troncoso, yo en la preparación de este trabajo, desde la primera vez, pude rastrear otros dos, aparte de los dos que menciona Marta Lilia Tenorio. Ella menciona a José Mariano Beristain y a José Toririo Medina. Yo logré encontrarlo también mencionado en Nicolás de León y José Juan de Guiara Yeguren. Que también, bueno, como lo pongo acá, aún así, pasar de dos a cuatro referencias, poco hace para aumentar la fama del autor. Porque vamos, o sea, si te mencionan dos o si te mencionan cuatro, tampoco es como que tengamos de pronto un góngora en relevancia. Así pues, aquí hago una pequeña lista, bueno, una cronología inversa de cómo podemos encontrar las referencias a Segura y Troncoso. La mención más cercana a tiempo a nosotros es la que aparece en la imprenta de México del investigador chileno José Toririo Medina, la cual salió a la luz entre 1907 y 1912, y que es una obra catalográfica, en la cual Medina pretendía dejar constancia de todo aquello que se había publicado, digamos así, durante el periodo no hispano. Porque el marco temporal es muy claro, ¿no? Cuáles son sus pretensiones. No mucho antes de esta mención que hace Medina, aparece... Adán, voy a interrumpirte un poco porque hay varias personas que están diciendo que se oye muy bajito. Entonces, no sé si sea por el uso de audífonos que se bajó, porque cuando tocan se oye el timbre de entrada, se oye muy fuerte. A ver, ¿ahí está mejor? Sí. Ok, tal vez empecé a hablar más bajo porque como no escuchaba a través de los audífonos... Sí, pero ahora sí está mucho mejor. Ok, excelente. Entonces, bueno, les estaba diciendo, tenemos en la primer... Bueno, la mención más cercana a nosotros que tenemos de Segura y Troncoso es la obra de José Toribio y Medina. Es un investigador chileno que hace esta obra en la cual hace un catálogo de todo lo que se había publicado durante los siglos no hispanos. Aquí está el marco temporal, lo tengo seleccionado para que ustedes... Bueno, la intención de Medina era eso, ¿no? Mostrarla un poco más hispana. Ahora bien, no mucho antes o quizás simultáneamente aparece mencionado en Bibliografía Mexicana del Siglo XVIII del doctor Nicolás de León. Bueno, ¿por qué tengo esta duda de si es antes o simultáneo? Porque la fecha de publicación de la obra de Nicolás de León no es clara. O sea, tenemos una edición de 1907 que la pondría a la par de Medina, pero pues tampoco es como... Bueno, sabemos cómo son trabajar con nuestras publicaciones de principio de siglo. Lo que tiene de curioso la obra de Nicolás de León es que es una obra extensa a más no poder. O sea, segura y troncoso aparece mencionado quizás en cuatro párrafos en una obra que tiene más de 1300 páginas. Y que, bueno, además es también como un intento catalográfico por poner todo lo que se había publicado en el siglo XVIII en la Nueva España. Esta obra, bueno, Nicolás de León es michoacano, entonces él no solo está rastreando lo que se publicaba en la capital. Él tiene la intención de rastrear todo lo que se había publicado en la Nueva España en el siglo XVIII. Entonces quizás por eso es que su obra es tan compleja, tan difícil. Y bueno, para encontrar a Segurito ahí es como buscar bajar, ¿no? Ahora bien, nuestro autor nuevo hispano también aparece mencionado a mediados del siglo XIX en la Biblioteca Hispanoamericana Setentrional de José Mariano Beristain. Esta sí la menciona Tenorio, así que no voy a hablar mucho más. Pero lo que tenemos como la que sería quizás la primera mención de Segurito Troncoso es la Biblioteca Mexicana de Juan José Iguiara Yeguren. Esto es del siglo XVIII. Y aquí tengo que hacer un disclosure de que explicar que en realidad no tenemos una ficha dedicada específicamente a Juan Antonio de Segurito Troncoso. Lo que tenemos es que aparece mencionado varias veces en las fichas de otros autores. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es importante para entender quién era Segurito Troncoso. Él fue miembro y director de la Academia Guadalupana. Entonces, como les digo, se nota que Eguuren quería dedicarle una ficha porque lo menciona muchas veces, pero desafortunadamente Eguiara murió después de entregar la letra C de su enciclopedia que estaba haciendo a la imprenta. O sea, él iba alfabéticamente con los autores, así que todavía faltaba un buen rato para que llegara Segurito Troncoso. Entonces, murió. Pero, bueno, hay bastantes menciones a lo largo de estos tres volúmenes de Segurito Troncoso. Lo que yo encuentro más interesante aquí es que jamás se menciona por otra obra que no sea el Seneca de la Merced o Seneca Mercedario. O sea, no se menciona por el volumen que aquí vamos a trabajar, que es Poema del Barrio, sino por esta otra obra. Y lo curioso es que este Seneca de la Merced o Seneca Mercedario, a menos de que por ahí alguien esté haciendo el trabajo y yo no me haya enterado, no tiene una versión modernizada. El Seneca de la Merced es una obra que tampoco tiene y que parece que en su momento fue muy importante. Ahora, este desfase entre lo que en su tiempo fue una obra que le servía para ser reconocido por un público amplio y el casi completo desconocimiento que hoy lo caracteriza, nos dice mucho de los problemas que tuvo la difusión de sus textos. Herrera señala que muchos de sus... que Segurito Troncoso tuvo muchos intentos por ganarse el favor de los mecenas. De hecho, tiene un... Arnulfo Herrera tiene un artículo en el cual habla de todos a los que les dedicaba cosas para ver si alguien le hacía el favor de publicarlo y nadie le publicaba. Entonces, pero también nos habla de un autor que estaba ejerciendo una poesía que estaba estancada, incapaz de evolucionar todavía. Esto tal vez lo podemos discutir más adelante. Pero bueno, lo importante, como les decía, es que no hay una versión impresa moderna del Seneca de la Merced y es curioso porque en todas las menciones donde aparece se dice como Oh sí, Segura y Troncoso, el famoso compositor del Seneca de la Merced o el compositor del Seneca de la Merced. O sea, cuando ya mencionas a un autor por su obra, ya es que esa obra tiene bastante relevancia. Tanto así que la gente no necesita una introducción larga de quién fue, sino nada más con que le digas fue el autor del Seneca de la Merced, ya va a poder reconocerlo. Como si a nosotros hoy nos dijeran de la autora de Harry Potter, no necesitamos más. Es famosa en sí misma, ¿no? Muy bien. Quizás sea importante hablar sobre el contexto en el que un poeta como Segura y Troncoso surge. Pues nos hallamos frente al fenómeno de las academias literarias que surgieron en el 17, pero florecieron en el 18. Esto determinó en gran medida la recepción de la obra, pues si bien dichas academias sirvieron para en cierta manera preservar la vida cultural del Virreinato, también crearon el indeseable efecto de despojar a mucha de la poesía del valor social que había gozado en siglos previos. Aquí tal vez me estoy aventando así una afirmación muy grande, pero la podremos discutir más adelante. Aún así, bastante se ha escrito sobre la importancia de las academias como punto de encuentro y radiación de la actividad intelectual y poética de la Nueva España. Sin embargo, habrá que mencionar que las academias parecen como un campo un tanto árido para la creación de la literatura, pues dichas academias en muchos casos solo servían para incrementar el capital social de sus miembros, ya que sus aportaciones son bastante discutibles, a pesar de que aparecen mencionadas una vez sí y otra también en los documentos de la época. De un puñado de obras surgidas en dichas academias que merecen algún interés, y la noticia de otros textos que pocas veces estaban vinculadas a ella, se compone el legado de dichas academias. Muy desigual es su valor, es cierto, pues en su mayoría estas instituciones fueron el pasatiempo y solo eso de aquellos que quisieron figurar en la historia literaria de la Nueva España. Aquí quiero hacer una pausa más o menos para sumarizar lo que hemos discutido. Por una parte tenemos esta cuestión de que Segura y Troncoso es un autor que para nosotros es muy oscuro, pero que en su tiempo parece que era bastante bien conocido por una obra en particular, el Séneca de la Merced o Séneca Mercedario. Y eso es importante porque nos habla también de dónde hay líneas de investigación. Yo imagino que si no hay nadie haciendo este proyecto, esto podría perfectamente funcionar para un proyecto de doctorado, una edición anotada y crítica del Séneca de la Merced que cualquiera que de ustedes podría hacer y proponer para hacer. También tenemos el problema de las academias. ¿Fueron las academias realmente lo que preservó la vida cultural de la Nueva España o tal vez fueron una institución que terminó de despojar de su valor social a la poesía? Porque tenemos en los siglos previos que la vida cultural, bueno, la poesía tenía una función social. La tenemos en los arcos triunfales, en todo, en las piedras fúnebres, tenemos competencias, la poesía mueve la vida social. Pero cuando llegamos al punto de las academias, casi todo lo que se conserva son documentos internos de las academias. Entonces, ahí tenemos un problema porque están despojando a la poesía de esa función que estaba cumpliendo en siglos anteriores, décadas, siglos anteriores. Y también, bueno, el valor. ¿Por qué digo que estas academias muchas veces solamente incrementan el capital social de sus miembros? ¿Por qué? Porque todos los autores que encontramos aquí es como, oh, y eran miembros de la Academia Guadalupana y de la Academia del Corazón de Jesús y de la Academia... Y todas las academias aparecen mencionadas, pero no las obras. Entonces, ahí tenemos un problema de que parece ser que esto es como el currículum de antes, ¿no? O sea, no es que ellos hubieran compuesto el Quijote, es que ellos habían sido miembros de tales academias. Así como nosotros ahorita no es que, digamos, oh, había compuesto una gran obra, es que había sido miembro de tal institución y del FONCA y del CONACULTA y todo esto. O sea, por eso digo que muchas veces estas academias servían más para incrementar el capital social que, en realidad, para alimentar la vida cultural de la Nueva España. Ahora, continuamos con la ponencia, si no nos entretamos mucho. Así pues, sumido en las oscuridades de la crítica y los archivos, el volumen manuscrito Poemas Varios, que se ha rescatado parcialmente, arroja algunos textos interesantes, entre ellos el romance de Herod y Leandro, una poesía de 564 versos en tono burlesco que fueron compuestos por Segura y Troncoso como parte de los desafíos poéticos de la Academia Guadalupana. Otra nota, aquí yo me estoy basando en la versión de Marta Lilia Tenorio, que solo rescató 420 versos, porque, bueno, pandemia, ya no pude ir a la Biblioteca Nacional a consultar el archivo como tal. Y, bueno, también porque si ustedes, la versión que ustedes tienen es la que rescató Marta Lilia Tenorio. Entonces, pues igual, si alguna vez se sienten interesados en checar lo que yo coloco aquí, ya tienen la versificación tal como aparece en la obra de Tenorio. ¿Ok? Ahora bien, la obra que aquí nos ocupa surge en este contexto, y aunque no será mi intención discutir su valor literario como tal, especialmente cuando las obras trabajadas junto a ella harían que la perspectiva no le favoreciera, esta poesía nos servirá más bien para apreciar los extertores de un ambiente que se agotó en sí mismo, la poesía de estilo áureo cuando el siglo de áureo ya había terminado, y conocer un poco el ambiente literario del siglo XVIII no vispado. El enfoque que presentaban estas academias no era tanto la expansión del capital cultural, tanto como el entretenimiento de las facultades intelectuales de su miembro. Este entretenimiento erudito era, pues, el origen de los retos que se imponían los autores para probar sus capacidades, de modo que era bastante común trabajar sobre temas preestablecidos o asignados para que pudieran hacer alarde de sus habilidades. Tal es el cristal en el que surge el epilio que nos ocupa, como se puede leer en los versos 17 a 20. Dice Segura y Troncoso, mi presidente, por eso, darle al corazón un toquisto, porque sabe del laborio de partos griegos y egipcios. O sea, aquí es como está diciendo ¿por qué escribí en el mundo? Lo interesante de esta composición, más allá de ser un testimonio más de la permanencia de este tema en los ministerios poéticos de la Nueva España, radica en que Segura y Troncoso no solo va a seguir a los autores que pusieron en tono burlesco esta historia de los trágicos amantes, como fue el caso de Góngora, sino que también se deja influir por aquellos autores que hacen burla de las técnicas compositivas en torno a dicha historia y también a la poesía en general, todo lo cual ya era conocido un poco en la Nueva España, ¿no? En este poema no vemos únicamente una narración de la historia de los trágicos amantes del esponto. También encontramos una serie de burlas que hacen a la vez de reflexiones metapoéticas en las cuales el autor manifiesta su sentido sobre la situación de la poesía en su tiempo. Esta dificultad para desarrollar nuevamente el tema que aborda lo hace recurrir a cierto cinismo en su composición de tal manera que para referir a las fuentes de donde ha vivido la historia no duda en mencionarlos. O sea, él es completamente cínico de que yo le estoy copiando a tal y yo estoy haciendo tal. La primera fuente que nos revela de las dos que son sus influencias más claras es el poeta griego del siglo V Museo del Gramático. Escribe según el truncoso por eso solo el museo la supo como bien se ha dicho que aunque poeta griego apunto no es a que este a quien le tiro. se está diciendo si fue museo el que la escribió primero pero yo no quiero escribir como él. ¿Por qué? Porque la composición de museo es de un tema de un tono serio. Y bueno, también en cierto momento declarará explícitamente la influencia de Góngora cuando dice y al mismo Góngora el verso se lo venderé por mío. Vamos a llegar al pasaje donde dice eso más adelante nuevamente. Pero bueno, estas son las dos referencias que él pone explícitamente. Ahora, entre otros autores que influyen mucho en esta composición a pesar de no ser mencionados encontramos a Buscán que también había escrito un largo poema en torno a esta historia y que bueno, también lo menciona Góngora. Aquí tenemos un caso, bueno, una cadena de referencias, ¿no? Tenemos a Segura y Troncoso mencionando a Góngora que a su vez menciona a Buscán. Y luego también, bueno, vamos a tener otra cadena de referencias que es Segura y Troncoso que nos refiere a Sor Juana y de ahí nos refiere a Jacinto Polo de Medina que bueno, vamos a ver más adelante. Ahora bien, en el inicio del romance nuestro autor refiere a que la historia no es contada ni por Virgilio ni por Ovidio y que tampoco aparece en el diccionario de Calepino. En este sentido resulta curioso que en realidad los dos poetas latinos sí la mencionan. Aparece en las heroidas de Ovidio en las epístolas 18 a 19 y en la geórgica tercera de Virgilio entre los versos 258-263. Este hierro voluntario no puede derivar en buena medida de que tanto Góngora como Buscán habían partido de la versión de Museo, de modo que el poeta bizantino podía ser confundido con el primer codificador por espíritu de Mitro. Además, habrá que mencionar el hecho de que la historia de Eroliandro al no aparecer en las metamorfosis sino en las heroideas que eran bastante menos conocidas en la Nueva España no así en la península podría ser la causa de que no hubieran llegado al virreinato y que la versión que hace Virgilio ocupó una parte mínima de la tercera geórgica aunque esta mención era conocida pues aparece anotada en la fábula de Adonis de Diego Hurtado de Mendoza y el mismo Herrera la transcribe en los versos virgilianos en sus comentarios al soneto 29 de Garcilaso en este soneto que Garcilaso le dedica a ver explico un poco lo último que dije porque es un poco caótico tenemos que si Segura y Troncoso nos está diciendo que ni Virgilio ni Ovidio mencionan la fábula de Orleando pero en realidad si lo hacían entonces como podemos explicar esta afirmación que hace Segura y Troncoso bueno una de las formas es ver a través de bueno es ver donde aparece mencionada esta obra Virgilio la menciona en la tercera geórgica pero solo es un pasaje de cinco versos aquí tiene la referencia no era oscura y por qué digo esto porque Herrera había anotado estos versos en sus comentarios a los sonetos de Garcilaso entonces al menos para la gente que conocía los comentarios de Herrera no resultaría raro saber que también Virgilio había escrito sobre Héroe y Leandro y ahora la Ovidio Ovidio no escribe en las metamorfosis porque no es una metamorfosis sino en las heroidas en las en las epístolas 18 y 19 pero como como pongo acá no al menos yo no tengo muy claro si las heroidas eran bien conocidas en la Nueva España o no lo que sí sé es que en la península eran bien conocidas porque bueno Juan Rodríguez del Padrón famoso autor del Ciervo Libre de Amor había hecho una traducción traducción de las heroidas con el título de bursario y esta traducción además era una traducción muy libre y en la que además al final Juan Rodríguez del Padrón dice ¿saben qué? yo voy a mejorar la obra agregando tres epístolas de mi puño y letra y así lo hizo entonces tenemos que no era no sé cómo decirlo pero no era inusual enterarse de que Ovidio y Virgilio se habían inscrito pero Seguraito un coso va a decir no ninguno de ellos la escribió así que pues museo y museo será la primera fuente a la que refiera ¿no? ahora seguimos con el texto este asignar la autoría a museo por parte de Segura podríamos atribuirlo o bien a que está siguiendo la versión de Góngora y ha comprobado aunque no con toda la disposición de medios que no aparece en Virgilio Ovidio o bien a un reto a la erudición de sus contertulios teoría esta que no sería de extrañar dado el ambiente cultural que reclidó previamente o sea si él ponía un verso en el que aseguraba que ni Virgilio ni Ovidio habían escrito sobre esta historia pero alguno de sus contertulios sabía que si aparecían bueno esto era como un reto ¿no? a ver quién me encuentra la versión de Ovidio y quién me encuentra la versión de Virgilio ahora bien en los siguientes versos se nos revela otro punto de contacto entre la composición de Segura y la de Góngora pues podemos leer lo siguiente esto esto es de Segura y Troncosa dice cierto libro para leerla me prestó Precolatino y yo al ver que no lo entiendo estoy por quemar mis libros que nos remonta al inicio del romance según Corino aunque entiendo poco griego entre mis grehuescos he hallado ciertos versos de museo ni muy duros ni muy blandos ambos poetas están haciendo mofa de su incapacidad para entender cabalmente el idioma del gramático inmediatamente después de este pasaje según nos dan noticia Tenorio se sirve la dedicatoria Juan José Gutiérrez quien en ese momento fungía como presidente de la Academia Guadalupana y quien había asignado el tema de la composición con los versos que ya vimos antes Termina esta dedicatoria recomienza el romance pero en su inicio aplicará una estrategia compositiva que nos regresa a otras poesías de la Nueva España pues leemos pero pues ello ha de ser empiezo Dios sea conmigo los postres han de ser malos pues sean buenos los principios Érase pues ya comienzo Érase pues ya prosigo y con Érase si pues sabré la dofiniquita esta es una estructura que también la tenemos en Sor Juana en sus homillejos a imitación de Polo de Medina que dice después Lizarda después hay Dios Caprieto no sé quién es Lizarda les prometo que mi atención sencilla pintarla prometió no definida digo pues oh que pues es tan suces todo el papel he de llenar de pues Jesús que mal empiezo vemos aquí las mismas formas ¿no? porque quiero una palabra y terminar con esto de oh Dios mío qué mal estoy haciéndolo ahora y bueno esto también nos remite al romance 20 a los años de la condesa de paredes aquí transcribo nada más unos cuatro versos pero ya saben es como más y más y más más que ya estaréis cansada de estos máses imagino que suele moler un más más que un mazo y un martillo jugando siempre con estas con estos juegos esta dicotomía no dilogía sí aquí parece bastante obvio el ecosor juanino al pretender que la palabra escrita se comporta de manera similar a la hablada donde el proceso de corrección es imposible pretende pues que la lengua escrita hereda las características especialmente los defectos de la lengua hablada es decir la estrategia detrás de lo que escribe su juana lo que en esto en los viejos y en los años de la condesa de paredes y lo que está escribiendo seguro y troncoso es fingir que la lengua escrita no se puede corregir porque bastaría que si han notado 20 puestes borraran y volvieran a escribir pero lo que aquí quieren hacer es como pretender que no es posible corregir lo que ya está escrito que es como lo que pasa con la lengua hablada si yo me equivoco no puedo ir atrás en el tiempo borrar lo que dije y corregir tengo que amendarlo como estamos haciendo ok seguimos en los siguientes versos de su composición 33 a 52 seguretronco se situará geográficamente la historia y no escatimará para intercalar una burla en estos versos en los cuales juega con la insolencia y el desafío contra aquellos que son inmunes a las maravillas poéticas o aquellos sensores que solo ven valor en algo cuando esto corresponde a la realidad así pues leemos en los versos 45 a 48 está hablando de sexto y ávido la ciudad donde vive en el londro dice y si alguno quiere saber si tales pueblos ha habido váyase a Constantinopla y averiguar su sitio básicamente los está mandando a investigar ahora bien la estructura interna del poema ya está bastante codificada desde la composición del museo quien antes de introducir a los personajes de la historia hace la descripción del lugar en donde la historia transcurre esto se hace porque la tragedia del mito solo puede ser explicada por las características físicas de lugares en donde estaba ocurriendo y bueno también sabemos lo que esto provocó a Lord Byron y su famosa hazaña de cruzar el es punto a nada la única innovación que seguro y troncoso mete en esto que no sé si sea una innovación voluntaria o qué es que no menciona como todo bueno no sé si tienen una imagen visual de cómo es el el esponto pero básicamente es como no sé o sea dos costas frente a frente que tienen un trecho de mar en medio lo que hace seguro y troncoso es convertirlos en islas les digo que no sé si es o no es una cuestión de innovación consciente porque tenemos el problema de que sin un mapa cuando uno habla sobre dos ciudades en las que hay que atravesar agua para ir de una a otra es bastante natural pensar en una isla no lo sé no nos detengamos más en esto ahora ya más adelante comienza ya más adelante comenzará la descripción de los protagonistas lo primero que destaca es que en los versos 53 a 56 se alude a la situación económica de los padres de Ero de la siguiente manera nació no sé si de padres abundantes o mendigos más porque fueron desgraciados bien se fue bien se ve que no eran ricos esta duda sobre la fortuna material de los padres que se resuelve con el equívoco apelando a la fortuna fatídica de los mismos plantea el choque entre las fuentes de las que parte pues por un lado Museo Buscán y toda la tradición digamos seria no dudaba en declarar la alta condición de los enamorados y bueno él ya sabe era la más la más alta sacerdotisa de Cipris y Leandro era como uno de los jóvenes distinguidos de Ávido por el otro lado tenemos la versión de Góngora donde dice que eran tan pobres ambos que ella para una linterna y él no tuvo para un barco el primero que los había vuelto pobres fue Góngora y por eso quizás que aquí Segura no sabe si son abundantes o mendigos el juego de dobles significados que se manifiesta en estos versos no solo es una muestra de ingenio sino que nos sirve para constatar que Segura está partiendo de fuentes diversas lo cual se viene a comprobar en los versos 61 a 64 una niña que a los hombres era cierta era bajío de la libertad de riesgo y de los ojos hechizos el verso 62 que he leído aquí bien puede remitirnos al romance Góngorino en los cuales el debate de Córdoba escribe cuantos estas buenas que han de morir anegados por su parte los versos 63 y 64 tienen las reminiscencias de Museo quien escribe mientras ella vagaba por el templo de Bella Fábrica tenía atrás y el pensamiento y los ojos y el corazón de los hombres decía me he fatigado de mirarla pero no he llegado a asociarme de contemplación y de Boscan mis ojos son vencidos de tanta luz de contemplar tan alto más la parte inmortal nunca se vence entonces aquí ya tenemos que bueno es claro que Segura y Troncoso está partiendo de fuentes diversas para su composición lo que no es claro bueno más bien lo que no es claro para él es cómo habrá de construir su su narración porque no sabe si eran pobres o si eran ricos uno museo y Boscan le dicen que eran muy ricos y Góngora viene y le dice que eran muy pobres y cosas de este tipo entonces él va a resolver siempre apelando a equívocos o poniendo la duda o sea yo no sé y si alguien lo sabe que lo diga es la respuesta típica de Segura y Troncoso en esta composición ahora bien una vez que nuestro poeta novihispano ha terminado con los preliminares de la historia se dedica a retratar a Ero en los versos 65 a 156 esto es importante porque son casi 100 versos y en este retrato vemos un juego de reflexiones metapoéticas que aunque ya aparecen en Polo de Medina me parece que su modelo inmediato lo debemos más bien al jocoso nombre de Sor Juana pues no sólo reflexión en torno a las metáforas que utilizará o ha utilizado como es el caso de Polo de Medina sino que también intercala quejas por la dificultad que entraña querer invocar en un estilo y tema poético que ha sido ensayado esto lo hace Sor Juana y no Polo de Medina situación que introducen en los versos 65 a 158 más no correrá ni plomar con mi madre porque no está corrido bueno también dice si no puede tan cosa es que no está suceso en la ley que encuentra me hizo si para esto me parió mi madre sin duda fui mal parido estos dos últimos versos si a esto me parió mi madre sin duda fui mal parido nos refieren al verso 164 de la composición de Sor Juana que ya le se ha remitido en los obillejos a imitación de Polo de Medina entonces Sor Juana dice que tampoco me parió mi padre entonces vemos que según no tiene reparo en copiar en tomar los versos las ideas así como las tiene y ponerlas explícitamente en su composición o sea según como ya les dije tiene como este cinismo y esta insolencia en cierta forma pero también su genialidad digamos que ser cínico y conservar la gracia tiene su gracia ahora los siguientes versos de segura también siguen este eco pues podemos leer entre el verso 77 y 78 lo siguiente ya está cansada la aurora lo de la nieve muy frío las rosas están rosadas y los claveles marchitos que remitan a los versos de Sor Juana está ya tan cansada la hermosura de verse de planteles de azucenas de rosas y claveles ya del tiempo marchito recogiendo humedades y mosquitos digo en una primera lectura no es tan doble pero si comparamos está ya tan cansada la hermosura es prácticamente lo mismo están las rosas rosadas y los claveles marchitos verso de sepuleta de azucenas rosas y claveles ya del tiempo marchitos o sea tenemos rosas rosas claveles claveles marchitos marchitos como les digo ese güey troncoso no tiene reparos en tomar todas las ideas y versos que ya estaban escritos en Sor Juana sin ningún problema y durante los próximos 76 versos el retrato de Eros será utilizando metáforas cuyo tenor serán frutos pero el modo de representación sigue siendo petroarquista es decir aunque los tenores cambian tanto el vehículo como el fundamento de estas metáforas sigue siendo el mismo que en el modelo petroarquista a saber cabello rubio tez blanca labios rojos etcétera o sea ya sabemos lo único que hace es reemplazar todo lo que se alianza rubíes oro y mármol por frutos de tal modo se compone el retrato de Eros que la supuesta innovación no está en lo representado sino en el el mundo de representación y aquí digo supuesta innovación porque ya vemos que también esto de poner frutas en el tenor ya había sido ensayado por Sor Juana previamente en la bueno bueno sí y por Agustín de Salazar y Torres o sea ya no era el primero y bueno también tenemos la mujer ensalada de Polo de Medina como les digo a mí me parece que Polo de Medina no es el modelo inmediato que está tomando seguridad y troncoso ahora bien una vez terminado el retrato de Eros desaparecen las reflexiones metapoéticas ya que sólo intercará un comentario autorreferencial en el poema entre los versos 253 a 256 donde Eros menciona el retrato ya que estaba antes o sea esto es nada más el cero diciendo si recuerden mi retrato en este sentido me parece que se apega totalmente al modelo propuesto por Sor Juana quien cifra todos sus empeños en el retrato y una vez concluidos concluye también el poema a diferencia de Polo de Medina quien además sigue este ejercicio en la narración que hace en la fábula de Apolo y Daf ok ahora prosiguiendo con la que vemos a partir del verso 157 se introduce una variante en el mito de la que no se había tenido noticia y que modifica sustancialmente el origen de la tragedia pues desde este punto y hasta el verso 168 se menciona que Cupido se enfurece contra Eros sentenciándola a un amor infortunado incluso segura coloca las siguientes palabras en boca del Dios tú amarás y tan sin dicha enojado el rapaz dijo que sea tu amor mal pagado aun siendo correspondido esto no lo tenemos en ninguna de las codificaciones previas del mito de decir que Cupido es la causa de esta tragedia o que Cupido está enojado y por eso hace que esto ocurra lo más cercano que tenemos es Museo hablando de la India que también es lo que da da pie al poema de Garcilaso Garcilaso lo que Leandro está haciendo es implorar a los dioses que le dejen llegar a la otra orilla y que si quieren que lo maten cuando vaya de regreso pero los dioses no escuchan pero ya hablar como ira como tal es algo que no que no tenemos aquí tenemos una cosa que bueno puede ser un poco la tradición petrarquista donde el amor es un adversario un enemigo auténtico de la persona o bien que está haciendo una conjunción con el mito del narciso quien sabemos fue castigado por su soberbia quizás es en estas líneas donde tendríamos un tropo de innovación que bien hubiera valido asegura lo que que asegura lo explotara pero el tono mismo con el que ha abordado su composición le impide desarrollar esta línea de manera que tan pronto como esta idea aparece en el texto es abandonada y lo que puede ser su aportación a la tradición del mito queda en un pasaje mínimo respecto a Leandro será mucho menos prolijo solo le dedicará 12 versos la diferencia entre los retratos Leandro está descrito en 12 versos mientras que Inero se tardó casi 100 versos entonces tenemos tenemos un constant contraste fuerte en cómo está manejando esto aquí lo que importa es que intercala un segundo diálogo de Cúpido quien ve en el joven dévido el instrumento perfecto para sancionar a Ero tendrá esta ingrata dijo el poderoso niño la horma de su zapato y caerá de su puntillo en este punto será donde se introduzca el primer acercamiento de los amantes y en este pasaje las correspondencias con Boscan se hacen evidentes pues abunda sobre la timidez e indecisión del mansego será la indecisión de Leandro lo que le dio canción asegura para introducir otra reflexión metapoética y aquí no estoy muy seguro si metapoético es lo correcto con cierto tono jocoso pues en los versos 197 a 200 leemos él comenzó a declararse con estar ambos heridos desdichados de los hombres que para rogar nacimos de donde resulta cómico el lamento del poeta por los códigos del cortejo amoroso que dejan al varón el activo incluso con el más turbado que una dueña más modesto que un novicio ok si quieres dar paso a preguntas para que tomes aire tú nos dices ok creo que bueno si quieren podemos parar aquí podemos parar aquí un momento si alguien tiene hasta aquí una duda o quiere abundar en algo y ya nada más para cerrar ya falta poco entonces ustedes si tienen alguna duda algún comentario bueno hay varios comentarios que me gustaría hacerte pero puntualmente son cosas que has dicho más arriba entonces bueno nada más acerca de las reflexiones metapoéticas que estás mencionando como bien dices Polo de Medina es el digamos el primer modelo aunque siempre hay otros modelos como Baltasar del Alcázar Góngora mismo que van a jugar con esto pero es Polo de Medina el que se convierte en el modelo por antonomasia y de este lado del virreinato ahora tú decías que era una innovación de de segura de segura troncoso algo que decías que estas reflexiones que sí hace Sor Juana nos podrías me podrías volver a repetir en qué punto decías que era esa innovación o bueno no no es innovación segura lo que bueno la diferencia que yo planteaba respecto a Sor Juana y Polo de Medina es que Polo de Medina va a ser una reflexión digamos así como lo difícil que es crear nuevas metáforas son reflexiones respecto a contenido de la poesía mientras que lo que Sor Juana hace son reflexiones en torno a la dificultad de ser poeta que eso ya es diferente ya estamos hablando del oficio entonces lo que Segura y Troncoso está copiando no solo es este estilo del contenido que encontramos en Sor Juana y en Polo de Medina sino en esta en esta queja por el oficio que eso me parece que lo encontramos en Sor Juana cuando dice que pero también o sea eso habría y enriquecería mucho más el trabajo si hay en Polo de Medina hay tanto en la fábula de Apolo y Dafne como en en esta de los ovillejos hay si quieres después te paso los pasajes porque yo los he he trabajado si dice que él es un poeta de las malvas es un poeta de teta incluso dice como un poeta de que no tiene oficio porque es un juego justamente ¿no? con un juego teatral inclusive porque es totalmente oral y si tiene este tipo de reflexiones que enriquecerían en esa parte el trabajo ¿no? yo estoy de acuerdo contigo y alguna vez lo discutimos sobre que Sor Juana es el intermediario si veo claro que Sor Juana sea la intermediaria pero habría que indagar más en estas cosas que no son realmente una novedad ¿no? pero bueno me quedo ahí y síguenos contando porque hay varias cosas y sé que ya me pusieron aquí que hay otros comentarios entonces bueno seguimos y ya al final damos paso bien a estas ok excelente bueno sí también vamos a llegar a hablar del polo de Medina ya estamos cerca ya estamos cerca porque al final yo mismo me voy a hacer el jadakiri con lo que voy a comentar al final pero sigamos pues ocurrido el primer acercamiento de los jóvenes que ya discutimos toda la parte de arriba viene una modificación más por parte de nuestro poeta nuevo hispano aquí ya vamos con lo nuevo entre los versos 237 y 268 héroe hace una descripción de sí misma que tiene un toque premonitorio de cómo terminarán los amantes misma que en las versiones anteriores solía ser enunciada por la voz lírica o sea lo que antes hacía la voz lírica de decir que héroe era un peligro que héroe causaba la perdición todo esto ahora lo va a decir ella misma y eso es diferente no de hecho cóngora no lo trabaja así hurtado de mendoza por supuesto que no entonces dice héroe no sabe que de estos bosques soy racional laberinto en donde ningún teseo haya de escapar el hilo no sabe que soy héroe en el mar de amor en el risco donde todos navegantes donde a todo navegante es el zozobrado de exceso aquí lo maravilloso de estos versos es esto ¿no? habla de sí misma como amor al risco donde todos los navegantes zozobran las suertes que les va a tocar ¿no? porque es una historia será el reano que se aúne su sobrano es navegante su sobrano y ella se encuentra en un risco entonces ella en su propia enunciación distribuye las suertes de lo que va a pasar y esto es una forma muy original muy buena en la que segura y troncoso tiene que presentar lo que va a ocurrir estos versos nos sirven para constatar la capacidad compositiva de segura y troncoso quizás en un poema de tinte serio estos momentos en los que se permite introducir sus modificaciones podrían desarrollarse y presentarnos una poesía rica en nuevas concepciones pero como he señalado antes pareciera que nos encontramos frente a una poesía que todavía no ha encontrado la manera de abandonar su pasado y evolucionar y digo esto con toda la intención porque porque estamos hablando mucho de las formas petrarquistas también en nuestra composición estamos hablando de Petrarca trescientos años después de que Petrarca ha muerto entonces y tenemos aquí este equipo de donde pareciera que que si le daba segura y troncoso para hacer algo diferente si hubiera si su intención hubiera estado en desprenderse de la tradición eso es lo que quiero señalar o sea tal vez ahí era donde hubiera podido ahondar un poquito más y entregarnos algo de mucha sustancia de aquí se seguirá el diálogo entre Héroe y Leandro donde las voluntades ceden y se adoptan los encuentros que habrán de temer y luego la espera de los amantes hasta la noche en que habían de encontrarse es de notar que en todo este largo pasaje que son de los versos doscientos treinta y siete a trescientos cincuenta y dos más de una cuarta parte de la composición el poeta abandona el tono jocoso y los puntos de contacto con museos son más notorios ocasiona bueno la percepción es efectivamente trágica en este en este pasaje que he mencionado acá entonces bueno lo que estoy diciendo es tenemos estos versos donde se empieza a poner serio e inmediatamente después se pone serio por ciento cincuenta versos ciento veinte versos o sea entonces como que si quiere como que si quiere ser mal ser un poco serio pero bueno al final de cuentas regresa a su modelo bueno a su estilo con el que inició la obra y bueno tenemos aquí una irrupción cómica en el que pone los siguientes versos al charco de los satunes se arrojó el tal mancevito y al mismo góngora el verso se lo vendría por mío o sea aquí le está copiando los versos a góngora y además lo está declarando este cinismo del que les hablaba que seguro y troncoso no manejan toda la poesía porque góngora tiene los mismos versos lo tiene los mismos bueno tiene los mismos versos y además pues como les digo seguro y troncoso hasta se jacta de que convencería a góngora de que los versos han sido copiados en la otra dirección este dejo de cinismo claramente busca tener un efecto gracioso para quien no le hiere lo mismo que los siguientes cuatro versos en los que también retomará la burla gongorina de comparar a los amantes con huevos leemos en góngora el amor como dos huevos quebrantó nuestras saludes él fue pasado por agua y yo estrellada mi fin tuve seguro y troncoso escribe fluctuaba entre dos aguas como huevo el afligido cuando pensó entre dos fuegos hacer chillar lo freído cuando digo no tiene arrepados en copiar y en imitar directamente ¿no? el largo pasaje solemne que se había desarrollado antes de estos dos versos acentúa la comicidad de este pasaje y a su vez este pasaje distiende el tono trágico de los versos precedentes por último la muerte en la muerte de los amantes alterará el tono solemne y el burlesco pero se conserva la línea común de dichos pasajes con las anteriores versiones la muerte de Leandro en el mar cuando la llama se apaga y el suicidio de héroe al verlo en la playa ocupa 28 versos lo cual contrasta fuertemente con el desarrollo anterior que había tenía romance pues se nota esta prisa que tiene ese güero y troncoso por finalizar la obra y bueno él mismo declara o sea en esto ha parado el cuento y perdón en lo prolijo que cada acto de estos era de un poema entero digno en esta composición bueno a ver vamos a parar aquí como les digo va a narrar el núcleo de la tragedia en 28 versos cuando vemos que se había extendido por más de 300 bueno aquí está o sea en 370 versos prácticamente se había extendido en narrarnos todos los antecedentes de la obra ¿no? quién era Ero quién era Leandro dónde estaba sexto y hábito y en 28 versos despacha la tragedia entonces aquí por eso es que digo de esta prisa que tenía por terminar y bueno él mismo dice no o sea si me pude haber extendido más porque cada pedacito es digno de un poema en esta composición podemos notar la pervivencia del epilio que a través de sus distintas codificaciones se había aglutinado en núcleos esenciales para la composición de modo que ya eran ejercicios insalvables para quien pretendía dedicarse a escribirlo así pues tenemos en líneas generales comenzaba con la descripción geográfica de sexto y hábito pero seguía con el retrato de diálogos para concertar los encuentros furtivos se sucedía la espera de los amantes y la rueda ya saben el arrojo del mansegual el esponto y concluía con las dos muertes en una estructura narrativa tan codificada la innovación no radicaba en añadir modificaciones a la historia sino en describir más largamente algún pasaje en enfocar la atención hacia elementos marginales o bien utilizar técnicas que no hubiesen sido ensayadas para este mito de ahí deriva la riqueza descriptiva de Boscan el énfasis trágico de Versilazo y las reflexiones metapoéticas de Segura y Troncoso cierto es que la composición de Segura y Troncoso no destaca por su renovación de los tópicos o por ejercitarse nuevos metros ni siquiera por emplear metros de gran complejidad pero nos sirve para dar fe de la concepción poética no hispana de los valores que resaltaba y de lo que se entendía como el ejercicio literario en el virreinato de la riqueza de fuentes que se demostraba en cada oportunidad escrituraria y del rol que cumplían las academias al generarlas la imitatio era el concepto central de esta poesía daba una serie de elementos que evitaban los rodeos innecesarios y permitía al poeta adentrarse en el asunto que le concernía sin distractores pero también podían resultar incapacitantes pues todo parecía una mera repetición como si el ejercicio literario fuese una aplicación de los creando así una situación frustrante para que se adentraba en ello que a la manera de segura no dudaría en exclamar y esto lo escribe segura tanto al pintar los poetas las flores han recorrido que son sus damas de flores y sus poemas de lirios precisamente este epilio nos habla de la gran complejidad de la imitatio que ya se debían buscar en los resquicios esos espacios de libertad donde el poeta enriquecía con su estilo a toda la tradición dando fe de aquellos que le habían servido de modelo pero también ensayando con su propia pluma la oportunidad de erigirse como modelo para futuros poetas la imitatio que podemos apreciar en este sentido podría ser entendida como un enriquecimiento consciente de una tradición que terminaba por oprimir aquí termino lo que escribí y bueno nada más para concluir me gustaría un poco trabajar sobre lo que he mencionado en la conferencia como decía este es el momento en el que yo mismo me contradigo y bueno vamos a comenzar me pasé una hora convenciéndolos que no era tan bueno seguro y troncoso sin embargo me dio para hablar una hora y creo que ahí tenemos un indicio de que es es un poco una cuestión de valor muy subjetivo porque claro si lo comparamos con Garcilaso con Góngora con Sor Juana pues no vamos a tener el mismo nivel no vamos a tener el mismo tipo de composición sin embargo tiene su propio tipo de riqueza y aquí es donde hablo de la diversidad de fuentes hemos visto aquí como podemos ir creando cadenas de referencia a distintos poetas y distintos periodos de la historia de la literatura y eso es también lo que constituye la riqueza cultural del siglo XVIII no hispano que está tan poco estudiado ya les he dicho recordemos que la riqueza cultural de una época no es solo lo que se escribe porque tenemos como una obsesión enfocarnos en lo que se escribe es también lo que se lee y aquí es donde menciono esto de Polo de Medina Polo de Medina no es como que lo tengamos muy presente en esta poesía sin embargo en el obillejo que yo estuve refiriendo constantemente de Sor Juana ese obillejo aparece con el título de obillejos que hizo en los que lo escribe con un jocoso nume a imitación de Polo de Medina y como les había dicho ya cuando tú puedes mencionar a un autor de esa manera es porque hay por lo menos un grupo o unos grupos que lo están leyendo y que lo conocen bien para quienes no es desconocido este autor entonces también creo que sería muy interesante poder hacer un proyecto como de rastrear no lo que se escribía sino lo que se leía en la Nueva España a través de esto a través de los títulos de los poemas a través de alguna que otra referencia marginal porque como les digo muchas veces es importante también tener esta presentación de que aunque no haya mucha influencia puede que haya mucha lectura de estos autores entonces eso también eso es una de las cosas ya vemos que Polo de Medina no necesita ser mencionado doscientas veces para tener relevancia en la poesía de la Nueva España y especialmente en el siglo XVIII como he dicho tenemos las academias y las academias eran unos lugares de erudición o sea también despotriqué contra las academias pero al final termino diciendo sin ellas no hubiera sido posible ¿no? entonces tenemos todo esto tenemos todavía un siglo XVIII que está muy inexplorado y donde podemos encontrar esto tal vez este es el tipo de riqueza como les decía el Seneca Mercedario ahí está para quien quiera hacer un doctorado sobre él ahí está y que no se ha hecho ¿no? ahí tenemos un proyecto para poder hacer rastrear el panorama cultural de lectura en el siglo XVIII tenemos un montón de cosas que todavía podemos hacer y justamente quizás la riqueza de este siglo XVIII es que viene a sumarizar todos los tres siglos del virreinato ¿no? quizás ya va a ser muy difícil que nos encontremos por ahí con una sorpresa como Salazar y Torres o Luis de Sandoval Zapata quizás va a ser eso ya se ha esperado mucho pero pues tenemos mucho material muy bueno para trabajar como les digo aquí un poema me ha servido para hablar una hora quizás todo el volumen bueno es varios sirva para hacer un largo proyecto y muchas cosas más y bueno con eso pues me gustaría terminar mi presentación muchas gracias por ser tan amables y continuar aquí y si tienen alguna duda comentario o algo que quieran agregar con mucho perdón hemos perdido a Raquel si si verdad bueno tomaré la palabra en lo que Raquel vuelve yo te agradezco Adán tu presentación soy Andrés Íñigo y allá regresó Raquel perfecto ya pues damos inicio a las preguntas Íñigo si quieres empezamos contigo si quieren para hacerlo un poco más ordenado podríamos ir por las secciones que él expuso entonces nos podemos referir por ejemplo a la primera parte que habló de academias después a esta segunda parte donde refirió más sobre la relación con Sor Juana y bueno y cerrar con la estructura del poema no sé qué les parezca para ir ordenando entonces Andrés te doy la palabra gracias Raquel y rompiré desordenadamente porque no pensé así mis comentarios no importa pero dilo lo digo para que vayan ordenando los demás pues en primer lugar felicitar a Adán y agradecerle porque en efecto como él refiere el siglo XVIII es un siglo prolífico en el que hay un montón de cosas para hacer y está menospreciado por nuestra alta valorización del lo barroco y lo no tanto de lo neoclásico entonces creo que falta mucho para comprender este siglo en general hispánico y creo que más aún en la nueva España y tengo varios comentarios el primero es que la referencia al manuscrito que nos diste está equivocada es el 1595 no el otro número entonces para poder buscarlo sin problema es el 1595 y una buena noticia para ti aunque quizás tengas que esperar un poco para poder acercarte al texto en traducción es que Eguera sí escribió la biografía de Juan Antonio de Segura y Troncoso pero está en la parte inédita que se conserva manuscrita en Austin entonces esa la traducción debe ver la luz ya pronto no hay la coordinación de humanidades está parada pero ya se tradujo entonces está por publicarse y dentro de poco la edición digital estará disponible en línea pero bueno ese poco será un par de años todavía Esperanza Calderón está haciendo una tesis sobre el Seneca de la Merced entonces también yo digo desde hace años espero que pronto la termine entonces estar pendiente del trabajo de ella pero como dice Adán bueno pues no esto no es de una sola persona quien más quiera puede trabajar este y otros textos de Segura que están inéditos en la Biblioteca Nacional Perdón Íñigo este nombre que nos das es alumna está haciendo doctorado es alumna es una tesis de licenciatura o de posgrado no estoy seguro ¿en la UNAM? en la UNAM en la UNAM sí entonces debe aparecer pronto y en cuanto al poema en sí ya bueno tú mismo fuiste tu propio crítico entonces me sumo a tus propias críticas creo que creo que tu exposición pierde un poco en ese juego de atacar y luego defender creo que no es necesario atacar como creo que continuamente lo que haces es comparar a Segura con estos otros poetas y luego decirnos que no hay que hacer eso sino buscar la poética de Segura creo que yo te diría que siguieras por ese camino de buscar la poética de Segura seguir indagando en en los textos sin duda tendrás que venir en algún momento cuando puedas y la biblioteca te lo permita a ver el manuscrito porque la edición de Marta Lilia no solo está incompleta por los tramos que quita sino está llena de gazapos aquí y allá entonces es un texto que bien vale una edición más crítica porque tiene correcciones autógrafas de Segura es un manuscrito hasta ese folio quizás no me acuerdo a partir de cuando es probablemente autógrafo entonces hay que verlo con mucho más cuidado en algún momento también hablaste de como de que esta poesía de academia despoja a un poco el papel del social que había tenido la poesía yo no estoy seguro de eso más bien al contrario porque la poesía sigue teniendo un lugar preponderantemente social sigue habiendo mucha poesía de certamen de virreyes de los arcos etcétera entonces más bien creo que lo que hace es añadir un espacio nuevo que en Nueva España no se había constituido como tal durante el siglo XVII y del que como tú bien dices tenemos muy pocas pruebas tanto de la de San Felipe Neri como de la Guadalupana hay muy pocos testimonios sabemos que asistían conocemos los nombres de los contertulios pero no las obras y eso lo que hace es abrir varias interrogantes sobre el papel de la poesía en Nueva España de las posibilidades de la imprenta que creo que hay que indagar con un poco más como conocimientos históricos no estarán en los textos que no tenemos sino en las circunstancias históricas de la producción poética ya para callarme y dar pie a los demás también te diría que creo que hablaste muy poco de la como puntualmente del poema como un romance a mí me pareció interesantísimo la rima la rima en I.O. y las posibilidades que eso otorga pues nada más el tipo de vocabulario que está ocurriendo ahí creo que contribuye al sentido del poema también prestar más atención a lo formal y con eso termino pero insisto a pesar de las críticas también me sumo a los elogios te felicito y creo que vas por excelente camino ok sí mira o sea completamente como tú dices yo no conocía esta tesis que se está elaborando y como decía me parece y sigue pareciendo que es un proyecto que si se está elaborando tiene muchísimo valor porque es una poesía muy importante para su tiempo y que no entiendo por qué pasamos dos siglos sin sin tener una versión más ¿no? entonces eso es una de las partes que yo no entiendo si fue tan famosa en su tiempo ¿por qué no la tuvimos antes? también eso nos habla un poco de cómo nosotros mismos vemos nuestro siglo XVIII literariamente hablando ahora bien respecto a los más especialmente la última parte vamos no me quise clavar con cuestiones formales por obvias razones como les decía creo que siempre eso es un poquito más como para trabajarlo en no para una presentación si para un trabajo escrito yo siempre tengo como mis dudas con eso entonces no tengo una atención muy grande a eso respecto a las academias y todo esto ahí tú tú mencionas que las academias agregaron un espacio ese es como tu ideal yo creo que yo sigo teniendo que más bien quitaron mucho del valor social no sé cómo lo conciban los demás tal vez es sólo mi percepción pero yo sí creo que fue un poco como lo que pasa cuando no sé o sea cuando hablo del valor social me estoy refiriendo a cómo cómo era la poesía esta fuerza que jalaba toda una comunidad y para el momento en el que llegamos a las academias yo no sé si es que las academias salvaron a la poesía de desaparecer o de dejar de ser practicada en el siglo dieciocho o si más bien la encerraron la enclaustraron entonces sí me gustaría eso creo que es un tema que podemos debatir ampliamente y que entre más voces tengamos es mejor a mí a mí me gustaría justo comentar sobre eso y ya que viene a colación tomo la palabra porque bueno yo he estudiado mucho sobre los poetas de academia en el siglo de oro precisamente y hay todo un recorrido sobre cómo empiezan las academias en el renacimiento cuáles eran digamos los reglamentos dentro de estas academias y qué ejercicios se realizaban y de ahí viene el prejuicio creo que se trata sobre todo de un prejuicio porque cuando vemos por ejemplo las academias napolitanas las academias por ejemplo del intronat y había bueno de esto nos puede hablar fernando también vemos que son y esto lo dice Willard F. King en su estudio sobre las academias del renacimiento y del siglo de oro pues eran debates filosóficos y de ahí ella explica que comienzan a degradarse porque entonces se comienza a hablar de si un amante ve a su dama y se pone la mano en el corazón entonces quiere decir que lo ama o que no lo ama entonces comienza según Willard F. King y también otro autor Miguel ahora no me acuerdo el apellido perdón luego les paso la bibliografía que es una obra anterior a la de Willard F. King pues justamente dicen que hay una trivialización una banalización de las academias que se desarrolla en el barroco ¿no? y bueno creo que es una aseveración que no toma en cuenta qué es lo que está pasando dentro de este contexto hemos hablado a lo largo de varias presentaciones sobre la poesía burlesca justamente la poesía burlesca se desarrolla dentro de estas academias porque es una ostentación al ingenio ¿no? ¿quién es más ingenioso? ¿quién puede desarrollar temas en los que no hay ni siquiera un tono de gracia y entonces hay que sacarle la gracia ¿no? se desarrollan también los poemas mitológicos se discuten incluso el arte nuevo de hacer comedia se discute dentro de la academia madrileña entonces creo que restar la importancia a estos espacios como generadores de buena literatura que es lo que ha pasado y de de espacios tú hablas de espacios sociales habría que acotar también a que nos estamos refiriendo con espacios sociales las academias se vinculaban también a los certámenes a las academias de ocasión ¿no? entonces si habrían era un espacio cerrado si era un espacio litista podemos decirlo de cierta manera en la que entraban como aquí Sharon está diciendo se escribía poesía al improviso también ¿no? bueno era un espacio donde se desarrollaban también obras teatrales improvisadas obras teatrales que se tenían que presentar entonces todos estos poetas Polo de Medina es un poeta de academia y todos los que están imitando los autores del siglo de oro son poetas de academia que desarrollaron su obra dentro de las academias madrileñas tú revisas toda por ejemplo los platos de las musas el buen humor de las musas perdón de Polo de Medina y está desarrollado la mayor parte dentro de las academias ¿no? de la academia madrileña y creo si mal no recuerdo la academia murciana a lo mejor estoy diciendo una tontería hay que buscar bien acá academias perteneció a Polo de Medina pero bueno tuvo a Lope como maestro dentro de estas academias dentro de la madrileña ¿no? entonces ¿a qué voy con todo esto? al hacer todo este panorama que creo que hay que irse con pies de plomo al hablar de estas producciones académicas al hablar del contexto académico y sobre todo porque si nos vamos a referir a poesía jocosa o poesía burlesca diciendo bueno no es tan importante como lo grave ya estamos perdiendo parte de lo que se desarrollaba dentro de este contexto y del ingenio dentro cómo se entendía el ingenio dentro de este contexto ¿no? entonces no creo que esto cambie ahora llevándolo al campo de lo nuevo hispano que esto cambie no tenemos mucha noticia de academias del 17 que yo creo que sí hubo no sé con qué tanta proliferación hay por ejemplo referencias de Salazar y Torres de que perteneció a alguna academia alrededor del duque de Alburquerque Sor Juana de vez en cuando alude a reuniones ¿no? de doctos y bueno el 18 como ya dijo Andrés como tú dijiste sí hay más referencias aunque no tenemos digamos pues todos los documentos sobre estas academias yo creo que habría que tener cuidado de decir también que es un declive ver esta poesía como un declive en realidad y tú mismo lo dices y lo rescatas dentro de esta academia no se está buscando una evolución yo creo yo creo que juzgar esta producción por una evolución ya nos nos hace perder el valor de este contenido sino justamente y tú lo viste muy bien es una mezcla de fuentes como decía estos autores están buscando mezclar por ejemplo encontré en este poema Anastasio Pantaleón de Rivera que también es un poeta burlesco muy importante para la Nueva España a Polo de Medina que se están entremezclando cómo lo hacen cómo construyen un canon y eso es nuestro proyecto por cierto cómo construyen un canon nuevo hispano entonces bueno esa es mi perspectiva desde donde he estudiado la producción académica si da a un debate si hay muchos escritos que dicen que hubo una trivialización pero yo creo que eso es lo que hace perder toda esa gama de de primeros autores de hablar de los segundones dentro de esta producción académica entonces bueno me callo sobre esto si alguien más quiere decir sobre la academia porque tengo otros puntos y seguimos también coincido en que tenemos esta rica tradición de academias lo que yo me pregunto realmente es qué tanto esta tradición de las academias la estamos viendo en el 18 y qué tanto son únicas las academias del 18 en qué sentido son diferentes no porque ya les digo no o sea si es cierto no vamos a hablar de que hayan hecho una innovación en la literatura pero también convertirla en un ejercicio erudito favoreció la creación del 18 o no por ahí veían los comentarios que alguien estaba comentando que las academias financiaban proyectos editoriales pero les he comentado que ese güey troncoso batalló toda su vida para que le publicaran y no le publicaban entonces también es un poco como traer a la discusión lo que estamos discutiendo o sea como a ver si es cierto que hay academias donde debemos todo esto pero también cómo se estaban expresando en las realidades porque el hecho de que Segura y Troncoso aún siendo presidente de la academia guadalupana no haya podido encontrar financiamiento para la publicación de sus textos nos habla de un contexto social cultural muy diferente contrario a lo que tenemos en el siglo XVII en la nueva España entonces por eso es que digo que es una discusión o sea que la podemos complejizar y complejizar y seguir moviendo porque tenemos como pues si todo este aparatus de academias que es muy rico y que ha tenido una tradición llena de formación muy importante y yo como les digo no quiero decir que las academias no sirven sino más bien hay que discutir cómo es que estas academias conservaron o tal pero si tal vez esta conservación también limitó o sea eso ahí es donde yo tengo mis dudas esta conservación que hicieron tal vez pero por qué limitar o sea en qué sentido piensas que porque vamos si nos si dejamos la poesía en un estado donde sólo es reflexiva referencia fuente es un placer erudito entonces es como un poco lo que pasa con la academia sobre academia ¿no? o sea nosotros podemos hacer investigación original pero también podemos hacer investigación sobre lo que se ha investigado claro pero eso es poner un pensamiento digamos anacrónico a lo que concebían ellos como círculos círculos deletrados ¿no? o sea estoy de acuerdo contigo es decir nosotros pensamos que la poesía se tiene que abrir y llegar a más ¿no? en realidad es un es un ámbito totalmente elitista ¿no? o sea se desarrolla dentro del ámbito cortesano y yo creo que en ese sentido si podemos hablar de que era una poesía marginal en el sentido de que pertenece a una margen que es la la corte la academia etcétera pero creo que para entender justamente esta época no podemos distinguir entre qué es poesía de pueblo o sea en realidad cuando cuando esta poesía salía a las calles en los arcos triunfales pues era una poesía muy compleja pensemos en el Neptuno alegórico ¿no? o sea todas estas representaciones no eran aunque todos invadían digamos las calles era una festividad en general pero toda esta representación donde se explicaba el arco pues era para un grupo de entendidos ¿no? y de ahí que el letrado digamos dentro de la Nueva España se constituya como como esa parte digamos donde se regula el poder un poder institucional que no es la iglesia que no es el virrey pero un grupo de letrados digamos que sí está manejando un poder ¿no? ok pero en ese sentido vamos ahora con como tú dices el entorno alegórico de todo esto la publicación de arcos en el siglo XVIII también disminuye y también tenemos bueno ahí está el artículo uno de los artículos que cité en mi trabajo en el cual dice precisamente que uno de los problemas fue que ya ni siquiera se hacían arcos arcos así en la calle sino que ya no eran manuscritos donde se se consignaban poemas y que eso pasó a ser el arco del siglo XVIII entonces ahí es donde yo veo que hay un una abstracción de lo social de la poesía no tanto una desaparición porque no desaparece sino que se empieza a abstraer y eso es lo que lo que yo problematizo un poco acá no tanto no de que las academias no funcionaran no de que no porque como les digo o sea he pasado una hora y tanto hablando de seguridad y troncoso y podría pasarme dos horas pero pues tenemos esto o sea de que da materia la materia cuando me refiero a lo social es a esto o sea como es que pasamos de tener arcos como el Neptuno alegórico bueno todo esto o sea que también o sea vamos vamos un poco viendo la valoración que también tenía digamos el público de lo que era el que hacer poético porque para que haya esta promoción que tuvo en su momento entonces para que después desaparezca significa que un público amplio dejó de demandar eso pero hablamos de un público culto más bien que tan amplio habría que preguntarse era ese público en el caso español es una cosa en el caso no hispano es otra entonces yo creo en eso coincido contigo habría que contextualizar no contextualizar dónde se está produciendo y para quién se está produciendo y cómo se ha entendido desde antes esta producción Sor Juana pues no escribía para todos si se presentaba una loa obviamente ahí metía metía ciertos recursos que iban para un tipo de público pero escribía sobre todo para la virreina y era lo que le trajo después problemas bueno los villancicos para la iglesia o sea para distintas instituciones y habría que acotar el público en ese sentido pero bueno yo lo que quería decir es que también podemos si no fue que más bien fueron víctimas de la desaparición de este público porque también eso puede pasar tenemos las academias que hayan pues sufrido por la desaparición de un público que las demandara y entonces por eso es que también empiezan a tener estos problemas económicos que les he mencionado de no encontrar recursos para publicar no tener espacios exteriores para expresarse entonces quizás también ese es el otro lado de que podemos trabajarlo o sea que cambia afuera que afecta adentro si si eso sería abrir esa línea no más que hacer un juicio de valor buscar esos elementos que nos digan que fue el cambio no en estas academias respecto a los modelos que si hay ahí este depende justamente de quienes son esos receptores como lo decía bueno vamos a pasar a otras preguntas porque si no nos quedamos como un pimpón Adán entonces veía aquí que también David tengo algunas otras pero me quedo al final David quería preguntar algo y de ahí a quienes más quieran por favor David originalmente iba a preguntar otra cosa pero bueno eso yo lo haría pero solamente quería como agregar un poco a la discusión anterior que hay como no creo que haya solo que buscar este cambio este de academia de festejo público solo en cuanto al público receptor hay que pensar muy bien que a partir de 1700 cambia la dinastía y entonces cambia el modo de ver de cómo administrar dinero entonces es un poco como los borbones van a decir para qué tirar tanto dinero en fiesta pública cuando lo que necesitamos es armada es administrar bien los territorios entonces esto también puede influir en la en la transformación de los modelos y de la difusión literaria más que la desaparición de un público sino que simplemente pues ya no había se cortaron los fondos y espero no estarme proyectando demasiado en fin bueno no sé si quieras contestar algo a eso y ahorita te hago otra pregunta no totalmente de acuerdo contigo como les dije esto es un debate que podemos extender en todas sus vertientes y eso es lo rico de esto vale entonces lo que a mí me llamó más la atención de lo que estabas mencionando es en parte cómo se construye un canon ni cómo en la época de este señor Friar y Segura sigue siendo el centro del canon góngora y también cómo no muchas veces el gongorismo se ha tratado en los elementos formales incluso en el libro de Marta Lilia que es muy completo de repente pasa algunas aunque sugiere muchas cosas pasa otras pero y en ese sentido yo reflexionaba sobre dos cosas que mencionaste sobre el enfurecimiento de Cupido en contra de Ero que es un motivo gongorino si hay muchos poemas hay muchos romances de gongor empezando por y empezando por su poema mayor el polifemo donde justamente se viene el motivo de la venganza de Cupido sobre la dama desdeñosa eso por un lado y otro y por otro lado también está esta combinación de registros de registros serio y burlesco que se da sobre todo en el romance en el romance este mitológico donde principalmente pues vamos ya el romance mitológico después de Góngora va a ser siempre el burlesco con esta combinación de registros entre lo serio y la entre lo serio y la risa sí justo esto que comentabas de Cupido que yo mencionaba no lo vemos en el mito de Héroe Leandro como tal pero puede venir de esto que tú mencionas de que toda esta tradición que ya teníamos anteriormente donde Cupido se enoja y esa es la causa de la desgracia por ahí puede venir o como yo digo tal vez se está haciendo por ahí una mezcla de mitos entre Narciso y Héroe o está convirtiendo a Héroe una especie de Narciso en el mito o sea no sé podemos rastrearlo en estas dos fuentes y también este registro bueno este doble registro que no me deja los problemas serio y burlesco al mismo tiempo que me parece que tiene su función tiene su función porque como lo he dicho ahí la parte seria sirve para acentuar los momentos burlescos y los momentos burlescos acentúan a su vez las partes serias es una maravilla que bueno o sea bueno tal vez todos ustedes recuerden el texto de Eric Auerbach donde él habla de esto de cómo se distienden los momentos trágicos y cómo bueno él está diciendo que en la odisea eso no pasa porque es otra cosa pero bueno tiene toda esta idea de que hay momentos que sirven para distendir como para relajar para y hay momentos que compactan y que llegan y pegan entonces eso es muy rico y es cierto lo que tú dices aparece en Góngora muchísimo o sea Góngora lo tiene y pues a final de cuentas como les decía también creo que ahí la cadena de cómo se van refiriendo unos a otros es también un ejercicio muy interesante porque te aparecen cosas que pues o sea no no encontramos o sea de otra manera no se pueden encontrar o sea la influencia de Góngora también que tanto se dice no oh sí fue muy influyente en las soledades pero también el Góngora de los romances era muy muy importante o sea creo que justo Jorge Gutiérrez siempre menciona que hay una hay un una copla de la Llorona que se canta mucho aquí en Oaxaca donde dice yo que antes fui oro hoy mi sombra soy y entonces eso es un eco góngorino de los romances entonces y tanto que se dice no ese Góngora no llegó a este lado no claro que llegó y está ahí y también en poemas como esto podemos ver que no solo el Góngora de las soledades llegó acá sino como explicamos ese charco de los atunes o sea todas estas cosas que suman sí sí David ahorita agregó algo iba a seguir un poquito con la idea de Adán que de hecho es el Góngora de los romances es el que aceptan los románticos inicialmente incluso por ejemplo se cita algún erudito no bueno ya no 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 ya un erudito mexicano del siglo XIX justamente en copia completa cuando pitos flautas cuando flautas pitos entonces este Góngora burlesco que a nosotros no nos interesa tanto porque ha sido porque llegó la generación del 27 a decirnos que lo máximo era las soledades y el polifero pues en realidad en estos siglos en el siglo XIX en el siglo XVIII pues tiene un fuerte impulso el Góngora del romance y el Góngora burlesco que era el que el que gustaba porque supuestamente era sencillo ¿no? y sabemos sí yo nada más quería agregar sobre esto que decían de este uso de elementos burlescos dentro de la mitología nada más quiero acotar que aunque se cree que Góngora es el hito de los poetas pues digamos los poemas burlescos mitológicos hay que recordar que él también está imitando a varios poetas sevillanos que ya habían desarrollado este tono antes ¿no? digo tú mencionaste a Diego Hurtado de Mendoza Diego Hurtado de Mendoza tiene muchos con otro tono obviamente más recriminatorio pero que no podemos hablar digamos de un desgaste de lo serio que va hacia las burlas convivieron paralelamente a ambos tonos ¿no? y los tenemos anterior a Góngora aunque Góngora es el hito si es el hito y la manera de trabajar el romance respecto a eso es un parteaguas pero bueno nada más acotar que si hay una tradición anterior incluso Boscán y esto no sé si lo recuerdas Adán Boscán en su largo poema sobre Ero y Leandro pues menciona que Ero temblaba que Leandro temblaba como sifilítico ¿no? y hace ciertos chistes que era un tardón que tal y entonces si hay ciertos matices jocosos que ya están desde la descripción que hace Boscán que es larguísimo son tres mil versos o algo así si mal no recuerdo entonces bueno hay que ver que se trata de una tradición que va conviviendo y que a veces hablar de parodia desgaste no nos deja ver que son dos tonos dos estilos que siguen conviviendo y que llegan a Nueva España y que Fray Antonio de Segura no quiere innovar quiere mostrar quiere insertarse en esa tradición del poema mitológico y decir yo también lo estoy trabajando y no solo imito a Góngora imito a una paleta de autores como Polo de Medina como Anastasio Pantalón de Rivera López también está aquí con los comentarios Sor Juana tú ya nos mostraste entonces hay una cadena digamos de ecos de voces en las que se va a insertar y que el mismo poema nos deja ver que es un microcosmos canónico y que no solo no solo es Góngora aunque Góngora puede ser un un hilo conductor sí pero detrás de esto está toda una tradición burlesca ¿no? que está que está conviviendo y que se está insertando en una academia donde hablar de esto hablar por ejemplo tiene y esto lo reproduce también Marta Lilia sobre la sífilis le escribe un amigo que tiene sífilis pues también era un recurso de academia Anastasio Pantalón de Rivera lo usa ¿no? entonces bueno esto respecto a lo que decían de estos tonos burlescos y solo una acotación y doy la palabra a quien alguien más que la quiera las heroidas tú decías que no se había no había mucha noticia de si habían llegado a Nueva España yo no sabía sí bueno nada más te hago la acotación porque hay que recordar que Diego Mejía Fernán Gil que no es nuevo hispano hace una traducción de este lado no recorre este Ecuador y llega a Nueva España haciendo una traducción de las heroidas entonces un librero le vende esto y bueno tenemos esa traducción y bueno Sor Juana hay algunas pequeñas referencias donde hay alusiones también a las heroidas entonces bueno no es un tema que esté completamente trabajado Balbuena también refiere pero sí tenemos ciertas alusiones de que sí estuvo habría que indagar más entonces bueno sí sí es una lectura que se tenía presente en Nueva España y en los virreinatos porque hay una comunicación muy cercana y justo lo que decía puede que no sea que él no lo conoce sino que está retando a los contertulios a que le digan no no es cierto si se leía o no no es no es cierto Virgilio si lo menciona pero también creo que por eso es como viene esta con lo que decía David y ahora tú sobre bueno toda esta tradición también por eso creo que es muy muy importante que a veces cambiemos el foco del escritorio a la biblioteca dejar de ver lo que se escribía para empezar un poco a ver lo que se leía porque eso también nos puede dar muchas claves de cómo se estaba moviendo el ambiente cultural en la Nueva España como les decía el ambiente cultural no es lo que no es nada más lo que se escribe es también lo que se lee entonces esto es muy esto lo veo como muy interesante en este sentido de que pues podemos por ahí encontrar muchas referencias muy muy buenas y mucho y sorprendernos con lo que se leía porque eso es brutal hay listas de lo que llegaba pero también hay otros medios por los que llegaban las cosas sí Elvia dice perdón te voy a leer lo que dice aquí también estoy de acuerdo con David la entrada del neoclasicismo con influencia de los descubrimientos de Pompeya y bueno Thalía también dice y el dominio de los autores en ambos tonos también entonces bueno esto sobre no sé si haya otras preguntas lo leo aquí y después seguimos comentando no sean tímidos vamos bueno lo que decías tú Raquel creo que se puede o sea es una tradición burlesca mitológica muy larga y muy interesante porque se le puede los sevillanos por ejemplo están copiando a una escuela italiana también a su vez también tenemos que a los sevillanos y los italianos a la vez están copiando a esta a esta escuela de la antigüedad tardía de las anacreónticas y también están pues los elegiacos con su con su tono irónico y con su uso de la mitología y a veces combinaban en el tono irónico con la mitología entonces eso es muy interesante esta escuela o sea creo que bueno vale sí pero ahora para el otro lado digamos qué tan atrás nos podemos ir sí claro eso hay que tener cuidado o sea rastrear rastrear digamos las lecturas de qué podían haber hecho se especula mucho y entonces hay que plantear que estamos dentro del plano de la especulación por ejemplo si tomaron de Luciano esta burla a la mitología cuando se burla en alguno de sus diálogos de Mercurio que es el esclavo de del padre de los dioses y este pobre está ahí esclavizado entonces hay distintos tonos que sí se pueden rastrear pero hay que tener cuidado o sea sí podemos especular y decir bueno llegó Luciano que tanto llegó a Nueva España que tanto llegó a España si se tomó directamente de él o de las polianteas esto ya lo hemos hablado ¿no? entonces lo que es interesante es ver que es una misma tradición y en estas tradiciones se están insertando estos autores y lo que quería nada más acotar más bien comentar sobre esto que si cita Ovidio si no cita Ovidio o a Virgilio yo creo que tiene que ver justo con esta imitación del poeta que no es poeta ¿no? porque además se inviste como que soy mal poeta y esta modestia y me cuesta encontrar la metáfora vengan conmigo además está hablando a un público más activamente ¿no? creo que tiene que ver con esta ficción de la ignorancia ¿no? Góngora dice ah me encontré en unos grehuescos que ni entiendo a museo ¿no? y entonces él también reproduce este tipo de ignorancia creo que por ahí también se podría leer ya que estamos en un tono burlesco ¿no? entonces el enunciador el sujeto de la enunciación o el yo lírico pues está jugando justo con esto que no sabe nada que él va a cantar este cuento que es una tragedia y entonces usa refranes usa distintos recursos que saca de la manga para hacer reír porque eso es lo que está tratando es una oralidad también dentro de la academia al recitar esto y hacer reír el efecto inmediato de que un texto funciona es que salta la risa ¿no? si yo me quedo así pues no está funcionando el texto y el ingenio con la risa es inmediato ¿no? bueno hay chistes que hay que desentrañar algunos de Góngora que son muy oscuros pero pero otros pues sí son muy inmediatos y este es creo que es un poco el tono ¿no? sobre sobre esta supuesta ignorancia del 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 enunciador del poema ¿no? bueno no sé si hay alguna otra pregunta sí sí Ricardo por favor bueno más bien dos pequeños comentarios nada más este bueno ahorita que estaban mencionando del lado jocoso de Góngora y un poco esto que contemporáneamente no es tan reconocido ¿no? y esta influencia que pudo haber tenido pues también me hizo recordar que en algún momento cuando mencionabas las influencias de de pues posiblemente ¿no? que expliquen esta invención del cupido que es el que como que los está condenando un poco lo del modelo de Garcilaso que mencionaste más que propiamente museo es un epigrama de Marcial en el libro de los espectáculos y entonces justamente pues también el mismo contexto de Marcial ¿no? como algo jocoso en general o sea incluso en este que podría decirse que es un libro más serio o menos como popular y más cortesano de cierta forma aún así pues hay muchos tintes que claramente son humorísticos eso en cuanto a lo de cómo está de cierta forma retomando ya ni siquiera como motivos en sí sino como el aire ¿no? la idea de estoy burlándome y un poco sí lo de Marcial y también nada más noté en el texto ahorita que los estabas pasando los párrafos las páginas y leyendo que tenías escrito desfase con c en una parte creo que dices ¿no? el desfase que hay cuando hablas de las academias y que hay como una importancia de la obra y el séneca y todo eso pero que al mismo tiempo el hecho de que no se conserva y si hay realmente una popularidad o no de la obra y nada más me acordé de eso checar eso eso del desfase con c que es ponerla en la s yo nada más también nada más el laberinto está hayan con 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 ella en lugar de y hayan no sé qué pero de hallar sí pero no era de hallar sino de haber cuando hablas algo del laberinto ya las erratas la segunda sí 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 porque si lo puse dentro del verso tendría que revisar el verso bueno lo que comentabas del epigrama de Marcial primero sí es cierto pero lo que yo estaba refiriendo no es al a de dónde viene el poema de Garcilaso sino que cuando Herrera anota el poema el soneto de Garcilaso él pone ahí en sus anotaciones es cierto pone a Marcial pero también pone los versos de Virgilio de la tercera geórgica ahí sí que no lo pueden checar esa es la referencia o sea no estoy diciendo que el poema de Garcilaso venga de Virgilio sino que Herrera nos está diciendo oh miren también pónganle atención a esto y todos sabemos pues la misma forma que tienen las anotaciones de Herrera ¿no? y bueno ya por ahí lo del desfazo pues también fue un desfazo sin lapsos bueno bueno entonces pues dan para discutir muchísimo la verdad es un texto muy rico sobre todo porque es un último eslabón de estas cadenas de imitaciones y pues no sé yo a partir de lo que tú has dicho esta conclusión con la que terminas tu texto que es sobre la imitatio yo agregaría el adjetivo de multiplex o ecléctica ¿no? un poco llevando agua a nuestro molino de ese uxis sobre todo porque nos deja ver justo cuál es ese método de escritura que tú mismo decías ¿no? hay que indagar sobre ese método entonces bueno para eso está este proyecto justamente y bueno es interesante que se esté trabajando incluso como Sor Juana como ese modelo inmediato también ¿no? o sea siempre nos vamos hacia la península pero ya hay un modelo mediador y es interesante ver a Sor Juana que digo es la gran figura pero se ha estudiado muy poco como esa mediadora ¿no? entre otros poetas posteriores entonces bueno eso es muy interesante y también te felicito por el trabajo que ha dado mucho de qué hablar y discutir y bueno esperemos que esto te sirva todo lo que se ha discutido los comentarios para pues seguirlo trabajando y publicarlo ¿no? que es lo importante en este ámbito y bueno no sé si hay otro comentario ya final de las que escribieron Elvia o Sharon que no les dimos la palabra pero nos escribieron aquí en el chat ¿alguien quiere decir algo? y si no ya vamos cerrando ¿no? bueno entonces pues les agradecemos a las 26 personas que están aquí que no logramos vernos al mismo tiempo pero si movemos la pantalla nos vemos les agradezco a todos pues su presencia y en esta segunda charla que además estamos recuperando lo que quedó del COVID tanto Adán como Miren como Candela pues estaban programados para el semestre que pasó así que me da gusto que por fin hayamos retomado esta charla y te agradecemos mucho Adán le voy a dar enviar a tu a tu constancia te la has ganado y bueno no sé si alguien más quiera Fernando Íñigo cerrar con esto nada más para felicitar al ponente porque se ve que tiene mucho trabajo atrás y está muy bonita la exposición gracias nada más gracias y bueno este Adán nada más te diría que estás justamente poniendo el dedo en las llagas ¿no? de este siglo XVIII que es tan complicado tenemos ya en breve la Academia de la Arcadia que no nada más existe en el territorio que luego será México sino que también en otras latitudes está retomando esto y entonces tenemos el otro problema de cómo hablar de una tradición cuando estos que son muy clasicistas quieren imponer una nueva tradición pero una tradición que estuvo siempre vigente durante la época barroca y el uso pues la vigencia de los clásicos es la que nos causa tanto problema sobre todo en el siglo XVIII creo que también en parte por eso ha sido difícil estudiarlo ya Gómez de la Serna hizo algunos estudios acerca de la Arcadia en México y él mismo nos comenta cómo es que es un poco complicado empezar a entender la realidad neoclásica cuando no hubo en realidad un rechazo de lo clásico durante la época barroca más bien no tanto la presencia del clásico sino la percepción la perspectiva y la el uso de estos elementos clásicos que van a estar vinculados con otro tipo de mentalidad ¿no? la complejidad la metáfora la maravilla y todas estas palabras que han estado surgiendo a lo largo de todo este seminario claro creo que sí como te dices ahí tenemos el problema tal vez que nos conviene estudiar para empezar a estudiar nuestro siglo XVIII como se merece que es lo más importante ¿no? a final de cuentas nosotros nos podemos engarsar en discusiones interminables sobre si esto o lo otro si la academia se peleaba o no si la academia si esto pero si nunca llegamos a los textos pues igual la discusión empieza a perder un poco su foco ¿no? y como les decía creo que eso es lo rico tener la discusión llegar no a decir no a no a querer valorar algo prematuramente sino tener la discusión para que nos podamos acercar a los textos con más conocimiento y con más digamos más valor sí estoy de acuerdo también con ti sí justo los prejuicios a veces críticos son los que nos empañan un poco ¿no? para estudiar periodos para estudiar sectores ¿no? literarios entonces es hacer filología es ir al texto claramente bueno entonces gracias a todos gracias a Dan pues te deseamos suerte también en este camino del doctorado y esperamos volverte a tener con otra otra presentación entre nosotros y bueno te agradecemos te aplaudimos virtualmente y bueno te mando tu constancia y gracias a todos también gracias así eso hay que sacar las manitas y sí sanando las de nosotros que somos de otra generación bueno entonces recuerden que la próxima sesión va a ser de lectura dentro de 15 días nos vemos para seguir con nuestra lectura del canoquiale y bueno y seguir comentando no solo la traducción sino el contenido les enviaremos el aviso sobre esto y después de esta sesión si mal no recuerdo Candela me o los demás me dirán viene la presentación de Candela también sobre un tema burlesco entonces bueno vamos a ir enlazando todos estos temas ya con miren empezó la teoría aquí tenemos un eslabón sobre esa teoría que es la la fábula de Héroe Leandro y bueno Candela nos hablará si mal no recuerdo de los entremeses o el teatro sí estoy estoy en lo correcto y bueno entonces no se la pierda y bueno gracias entonces gracias a Gil gracias a Gil como siempre por ayudarnos a que esta transmisión sea posible y por todo por toda su atención también bueno adiós ha 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 chau 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 chau